hola qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de rocket wolf hoy estamos en alicante en torre vieja con el anillo me ha destrozado estamos con jose qué pasa y qué tenemos de ahí pues tenemos el coche de más lujo en los años 60 que hacía chevrolet este impala del 66 de nuestro amigo jose qué bueno que es el mismo sí 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 el suyo es descapotable y este es cuatro puertas y aquí somos muy pros de los cuatro puertas y mucho que diga la gente y mucho que lo critiquen cuatro puertas sin pilar es una gozada nosotros estamos siempre a favor del débil la gente critica el cuatro puertas tenemos antes de empezar el vídeo queremos agradecer a la empresa truxa que nos ha pillado un día de viento que no veas y nada nos han dejado aquí grabar en el interior de la nave y nada bueno el coche está como comprado bastante buena condición y esperando solucionar los papeles y todo y ya empezar a echarle mano de detalles cuando lo compraste jose pues lo compré a finales de octubre gracias a de ayuda bastante por decirlo así yo tenía información del coche de suecia muy emocionado con lo que vi allí y dije yo me quiero comprar este coche y me acordé de que lo tenía visto en unas fotos entre empecé a intentar a buscarlo y la verdad que me ahorró mucho trabajo de este agradecido que bueno muy agradecido porque hubiera tenido mucho trabajo para conseguir es un coche que estaba pues eso puesto en venta bueno parado nosotros somos los rescata coches porque hay coches que los dueños pues o no tienen tiempo o no les gustan y es una pena que joyas como si un comentario para añadir la verdad que el hombre tenía otro del 64 el mismo color se ve que pintó los dos igual y lamenta con matrícula de madrid y lamentablemente me dijo que lo vendió a un inglés y fue a parar a inglaterra que lamentablemente se pierde en cosas y está pasando mucho es últimamente que se da muchos fuera pero bueno este es matrícula nacional de sevilla vamos a verlo vamos a verlo el coche un impala del 66 que nos tienes que contar del coche bueno motor más que bueno tiene un motor 3 27 me dice que este motor tiene que estar un poquito tocadete sí porque bueno yo hombre hemos visto pero se corre evoluciona mucho va bien tengo poca experiencia más con los cajas automáticas vemos que está muy vacío esto porque no tiene aire no sí porque así tiene lo básico el motor caja de cambio radiador batería y ya está y con el tiempo voy a hacer mejoras ya tengo compradas las tapas las culetas cromadas quieres modificar el motor no un poco mejoras visibles estéticas para la estética y tienes pensado meterle aire acondicionado y eso no es coche para concentraciones y a sufrir como sufrían y hemos de decir que para venir aquí y vamos detrás de ti y las pistas sí 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 responde suena muy bien ahora lo iremos como suena no puedo hacer una prueba buena pero bueno va bien el coche y bueno vamos a ver el interior el interior porque hemos dicho que esto es lo más alto de gama de los 60 en zevrolet me voy yo por esta otra puerta falta todo lo que sería el suelo que vino así bueno y bueno tomó lo tengo ya localizado me cuesta unos 180 dólares a ver dónde estás aquí lo va a traer mi amigo de eeuu ya está hablando con él y bueno y el volante la verdad que está un poquito malo el aro el aro del volante está un poquito malo lo demás no pero bueno idea también sería conseguir un volante original y cambiar la tapicería está bien bien yo lo he limpiado porque lamentablemente los dueños lo mancharon de aceite bastante está todo esto negro de aceite por eso todavía está un poquito porque está bien que no está rota no 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 está rota el techo está bastante bien también puse una espuma para tapicería para probar y lo sacó bastante pero nos alcanza a ver que en algunos lados está más blanco o sea nada más vemos que tiene todos los relojes originales también está en kilómetros en un principio tiene 83 mil kilómetros y según datos y podría concordar porque en el coche está de baja por 35 años entonces se supone que en 35 años no se ha usado el coche podría coincidir que los 33 mil kilómetros sean lo suyo y fíjate para estar tanto tiempo parado que eso es una cosa que hablamos mucho de los coches americanos los motores estos no fallan pueden tener fugas de aceite fugas de algo pero el motor deja tu mercedes de estos nuevos parados 35 años ya te digo ya te digo y bueno y se nota que el coche es de alta calidad por ejemplo aquí vemos los elevalunas eléctricos que para la época pues sólo lo tenían los coches de en el 66 sí 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 claro aquí vemos la línea con las ventanillas bajadas que son cuatro puertas pero sin pilar central a ver quién dice que esto es feo o sea es que es súper bonito tanto para el que se sienta delante como sobre todo para el que se sienta detrás la visión que viene después no no molesta ninguna de las líneas del coche esta línea esta línea es la línea mola mucho eso es el típico músculo le da músculos y por eso se los músculos y otra cosa que me está llamando mucho la atención son las llantas también son llantas originales no 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 originalmente llevaría tapacubos pero tengo tengo las llantas originales pero están negras o sea viejas no no pero les sientan muy bien estas llantas de cuántos son 17 17 17 fíjate que para lo largo y grande que es el coche aún siendo de 17 según tamaño más o menos adecuado para qué guay vamos a ver el maletero no el maletero que éste tiene pinta de grande este maletero aquí caben un par de cadáveres ojo ojo yo creo que éste en el 3 de los grandes que hemos visto en el canal 1 si ya sé por qué los quieren hacer con los impalas porque fíjate todo el espacio que tienen ahí para poner la bombona en las baterías o lo que sea para que peguen saltos pedazo maletero oye como suena o que? si nosotros ya lo hemos escuchado si 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 yo creo que ha saturado el micro eh suena brutal el coche suena brutal si 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 el motor y eso es que a gusto ir llevarlo y se han tirado ahí muy la enhorabuena jose por haber rescatado este coche si 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 después de 35 años parado hacemos unas tomas épicas o que? hay que hacerlo por la carretera eh jajaja venga va vamos a hacer unas tomas épicas pq Ğ a a a a a a a a a i a a a vaya tomas épicas de este impala del 66 que chulo me encanta si algún día lo vendes bastante oye que antes de terminar el vídeo tienes otro proyecto por ahí no de un coche tengo un móvil de 65 y bueno todavía no está muy claro pero un poquito más adelante empezaré a tocarlo y lo hemos podido ver en persona está viendo imágenes cuatro puertas también y este tiene que ser un lowrider porque tal como está ahora está bajito es una idea que puede entrar también tiene pincha de tener un maletero grande como para poner ahí las baterías para que suba mola 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 pues nada ya vendremos a hacer un vídeo de los móviles cuando lo tengas despedimos por aquí el vídeo de hoy con este impala del 66 con jose con day en torrevieja gracias a la nave por dejarnos grabar aquí dentro y nada nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros darle a like comentar y hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! Go to Rocket Wolf Go to Rocket Wolf